Este primer encuentro tuvo por objetivo reunirnos con las áreas principalmente con las que vamos a empezar a trabajar el tema de la calidad en la gestión pública. Es un tema que a la gobernadora desde la campaña le pareció un tema al que merecía atención. Como dice el decreto que firmó la gobernadora de creación de la Escuela Superior de Gobierno, es un tema que no ha sido muy atendido en esta historia de construcción del Estado Provincial. Entonces merecíamos tener un primer encuentro para llevar adelante acciones concretas que permitieran, esto que dice usted, mejorar la calidad de la gestión pública porque los fuguinos nos merecemos un Estado mejor. A este encuentro asistió un especialista de Nación que vino a comentar y a difundir una experiencia exitosa que tuvieron en el Senado de la Nación. Lograron certificar calidad, un proceso interesante si uno piensa lo que normalmente la gente por ahí cree que es una institución como el Senado. Bueno, contra lo que muchos pueden pensar, si uno se pone a trabajar en cuestiones de calidad y le pone esfuerzo y le pone empeño, se pueden lograr cosas que terminan beneficiando a la ciudadanía. Y junto con Horacio Cao, con quien estamos trabajando en todo lo que es gestión pública y calidad, nos juntamos para hacer este encuentro a pedido de la gobernadora y estamos iniciando un proceso que va a ser un proceso trabajoso, no hay ambición de transformar el Estado de la noche a la mañana, la idea es empezar con pequeños procesos que tengan resultados concretos en el menor tiempo posible y en la medida en que uno vaya entusiasmándose y se vayan obteniendo resultados, la idea es dar pasos más audaces.